Música Música Acerca de la primera etapa, que dices, que dices Imagínense que placer 15 mil ciclistas Gente linda de Francia Que nos apoya, gente muy bonita Aquí los costarricenses nos quieren mucho Así que bueno, suscríbete, de hecho 15 mil ciclistas 15 mil ciclistas 15 mil ciclistas Super agradecida a mi mujer Por la comida a ella, gracias Muchas gracias por la oportunidad de estar acá Y solo un saludo ahí para mi familia Un placer y gracias por entrar en la verdad Puta mía, puta mía Puta mía Puta mía Puta mía, puta mía